7 puntos que tenés que conocer sobre el broker Happy Trade, un broker que analizamos anteriormente en el canal. Es un broker totalmente regulado en Estados Unidos, pero con el foco en Latinoamérica. Así que si sos de México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, etc., te podés crear una cuenta en Happy de Mera Fácil, incluso desde Venezuela. Y podés comprar acciones ETF reales desde montos muy bajos y usando métodos de depósito y retiro tan útiles como criptomonedas, USDC, transferencias locales bancarias, RTM y demás. En mi opinión es muy muy potente esta alternativa. La analizamos varias veces en el canal, incluso le hicimos una entrevista a uno de los fundadores hace un par de meses con Sergio Turi de Inversiones en el Mundo. Pero tiene sus puntos negativos o a mejorar, que también los vamos a mencionar, así que queda hasta el final que te va a servir el video. Como dijimos, es un broker que focaliza en la TAM Latinoamérica y te permite comprar acciones ETF, que son fondos cotizados, también criptomonedas, sin comisiones y sin mínimos. Vamos a hacer detalle en esto, por eso te pone el asterisco. Es muy fácil la apertura de la cuenta, no necesitas tener ni residencia en Estados Unidos, ni visa, ni una cuenta bancaria en Estados Unidos para operar en T-Broker. Podés depositar y retirar de manera bastante fácil y está regulado por la SEC, el organismo de control estadounidense. Algo muy muy potente es que podés comprar desde montos tan bajos como 5 dólares, podés comprar fracciones de acciones o ETF. Los ETF son fondos cotizados, algo parecido como un fondo común de inversión, pero que invierte en activos del exterior. Podés de esta manera invertir en oro, en petróleo, en India, en China. Los ETF son infinitos, hicimos un video específicamente hablando sobre ETF. Y lo interesante es que no solamente se queda en el mundo tradicional, sino que también incorpora criptomonedas. Podés comprar y vender criptomonedas. Hay 8 disponibles. Un punto a mejorar es que agregue más en el futuro. Este es el primer punto que vamos a analizar. La regulación. Cuando nosotros invertimos, siempre tenemos que mirar dónde estamos poniendo el dinero y quién regula ese dinero. ¿Hay un seguro por los fondos depositados? Bueno, en este caso es un broker regulado y registrado en la Security Exchange Commission, o sea, la SEC. Este es el organismo de control para todos los brokers estadounidenses. Y también es miembro del FINRA y del SIPC. Estas son organizaciones que en el caso de que este broker quiebre, hay un seguro en cuestión por tus fondos depositados. Entonces, siempre que vos utilices una plataforma, fintech, broker, banco, analizá un poco más allá donde estás poniendo el dinero. Porque no es lo mismo una fintech que un broker que un banco. Como pueden leer acá abajo, es miembro de la SEC. Acá tiene el número de registro. Y como en cualquier otro broker regulado en Estados Unidos, tenés un seguro por los fondos depositados hasta 500.000 dólares. Esto es algo muy, muy potente, que por ejemplo no lo tenés en un broker como Etoro, o no lo tenés en un broker que esté regulado en alguna isla. No sé, Seychelles, Caimán, o cualquier otro broker que focaliza el mundo de Forex o CFDs, no tiene este tipo de seguros. Entonces, en caso de que quiebre el broker, tenés este seguro de 500.000 dólares, incluyendo 250.000 dólares en efectivo. Así que es muy potente este tema. Te funciona como una especie de caja de seguridad en Estados Unidos, con un seguro. Así que tema regulación y seguro por los fondos depositados, muy bueno en comparación a otras alternativas que realizamos en el canal. Segundo punto, ¿Cómo se puede depositar y retirar dinero? Otro fuerte de este broker, se puede depositar y retirar usando criptomonedas. O sea que si vos tenés dinero en Binance o en cualquier exchange cripto, podés depositar usando, por ejemplo, USDC, una stablecoin atada al dólar. Entonces te dan el QR o la dirección hash y depositás directamente desde cualquier exchange cripto. Esto es algo muy potente que no encontré en ningún otro broker regulado en Estados Unidos. Algo a mejorar es que solamente se puede depositar usando la red Ethereum, la ERC-20. Tiene una comisión un poco más elevada que la red Tron o la Binance Smart Chain, pero considerando otras alternativas, esto es bestial. ¿Por qué? Porque en otros brokers no podés depositar usando cripto, solamente te dejan depositar desde Estados Unidos o con una transferencia internacional que suelen ser carísimas. Así que el punto de depósito y retiro, esto es vital. No solo porque te dejan depositar con criptos y retirar también, sino que también, por ejemplo, tenés depósitos locales. No sé, si sos de Colombia, clicías acá en Colombia, así es como se ve la web desde adentro. Puedes depositar con ERTM, una plataforma que analizamos varias veces. Vos de cualquiera de todos estos bancos, hacen una transferencia local. Entonces vos transferís a un banco que ellos te dan y ese dinero automáticamente aparece en tu cuenta en Estados Unidos. Así funciona para Colombia, pero para todos estos países que están en la lista, lo podés hacer. Incluso fíjense que está Venezuela, un país que siempre está relegado y que no los dejan participar en ningún lado. También se puede depositar desde Argentina. Retiros, exactamente igual. Seleccionás el país, por ejemplo Chile, y acá te dicen a dónde querés retirar y qué comisión te cobra. Tenés que tener en cuenta que para retirar te suelen cobrar alguna comisión. Vamos a analizar el tema de las comisiones más adelante. Pero en general el tema de depósito y retiro es muchísimo mejor que cualquier otro broker que analicé que esté regulado en Estados Unidos. ¿Qué se puede operar? ¿Qué se puede comprar y vender en este broker? Prácticamente cualquier activo que cotice en la bolsa de Estados Unidos lo podés comprar acá. ETF, por ejemplo, del Nasdaq, del S&P 500, del mundo inmobiliario, los REITs. Empresas relacionadas a la salud, cannabis, consumo masivo. Bancos que pagan dividendos, finanzas, acciones de Latinoamérica, farmacéuticas, acciones mexicanas, peruanas, argentinas, chilenas, colombianas, de software. Básicamente casi cualquier activo que cotice en la bolsa de Estados Unidos lo podés comprar acá. ¿Cómo hacés para elegirlo? Bueno, buscás acá en el buscador, no sé, QQQ, que es el ETF que sigue al Nasdaq, el índice de las 100 principales acciones tecnológicas de Estados Unidos. Bueno, te lo podés comprar con este. Y así un montón de alternativas más. También se puede usar desde la aplicación, en caso de que se quieran crear cuenta, abajo les dejo el link de registro, también les dejo un QR. Se crea una cuenta y por usar ese link, además de ayudar al canal, les van a dar un regalo, que puede ser hasta 500 dólares en criptomonedas si los depositan en la cuenta. Por usar el link de Trading for Award. Acá hay un par de, por ejemplo, los ETF más populares, el SPY, el SPI, sigue al índice de acciones estadounidenses, de las 500 principales acciones. Y así tenés muchísimas alternativas, que siguen al litio. Hicimos un video específicamente hablando sobre ETF porque es muy largo el tema. También se pueden comprar acciones. Cualquier acción que gotice en Estados Unidos, lo más probable es que la encuentres en este broker. Apple, etc. Comisiones. En general no te cobran por nada. O sea, por comprar y vender acciones no tiene comisión. Lo pueden ver acá, el detalle. Pero si compras un ADR, para los que saben que es un ADR, sí te cobran una pequeña comisión que está acá detallada. Y después tenés estos fees regulatorios, que sí te los cobran, pero son prácticamente nada. Porque, lo pueden sacar la cuenta acá, te cobran 5.10 dólares cada un millón de dólares movidos. Y acá lo tienen todo el detalle. Algo que sí vale la pena mencionar, es que según el método que uses para retirar, te pueden cobrar una comisión fija. Tenerlo en cuenta. Y hay un costo de inactividad. Si vos no inicias sesión en la cuenta por 60 días, te pueden cobrar 2 dólares por mes. Así que tené en cuenta. Ponete una alarma para ingresar a la cuenta al menos una vez cada dos meses. De esa manera evitarse el costo de inactividad. Tema, criptomonedas. Bueno, hay 8 criptomonedas disponibles. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecom y algunas otras más. Pero lo interesante es que no solamente te dejan comprar Bitcoin, la cripto es real. Sino que también podés comprar los ETF de Bitcoin. No sé si te enteraste que en Estados Unidos aprobaron un montón de ETF de Bitcoin. Bueno, acá los podés comprar. La mayoría están disponibles. El ETF de Fidelity, el ETF de BlackRock y demás. Si te interesa tener una cobertura normativa y no tener el Bitcoin, que ya sabemos que no hay seguro cuando hablamos de criptomonedas. Ese seguro que hablamos de los fondos depositados no aplica al mundo cripto. Si tenés criptomonedas compradas en este broker, no te aplica el seguro. Entonces si vos querés que te aplique el seguro, quizá lo que te conviene hacer es que podés comprar el ETF que sigue al Bitcoin. De esa manera estás dentro de la regulación de la SEC. Si tenés alguna duda, porque digo muchos términos complejos, dejadlo en los comentarios. Entre todos nos vamos ayudando y se armando comunidad. Pero para que tengas en cuenta, no solamente podés comprar criptomonedas, estas 8 que mencionamos. Que ojalá que en un futuro agreguen más. Sino que también podés comprar los famosos ETF que se lanzaron hace poquito en relación al Bitcoin. Hay que mencionar que si vos compras criptomonedas, sí te cobran una comisión de un 1%. Que es una comisión bastante elevada en comparación con operar en cualquier otro exchange que analizamos en el canal. Bineki, BitGet, Bybee o Binance. O sea que si a vos te interesa el mundo cripto, la realidad es que no te conviene comprar. Criptomonedas en Happy. Lo podés usar como un método para depositar y retirar el dinero. Pero no estaría comprando y vendiendo criptos dentro de Happy por esta comisión que es bastante elevada. En comparación a otras alternativas que analizamos en este canal. Sexto punto. Y acá vamos a hablar de los puntos negativos que al menos en mi opinión vale la pena mencionar. Uno es que cuando vos vendés una acción o un ETF. Tenés que esperar dos días hábiles para que ese dinero esté disponible para volver a comprar otra cosa. Si vos compras a largo plazo y vendés a largo plazo. Esto es la realidad que no te afecta. Pero si vos querés usar Happy para hacer trading. No es una buena alternativa. Porque no vas a estar esperando dos días a que te liberen ese dinero para comprar otra cosa. Y después que la plataforma de Happy es muy muy básica. No tiene análisis técnico, no tiene indicadores, no tiene análisis fundamental. Entonces para lo que es trading Happy no sirve. No solo porque la plataforma es muy pobre en relación a herramientas de análisis. En relación a otros brokers y alternativas que explicamos en este canal. Sino porque tenés que esperar estos famosos dos días para que te liberen el dinero. Hasta que se hace la liquidación de la transacción y demás. Este es un punto bastante negativo si te interesa más comprar y vender de manera activa. Yo lo usaría más para algo de largo plazo. Algo más que se podría mejorar es que al momento de ingresar en tu cuenta te pidan lo que se llama un Two Factor Authentication. O sea, un segundo factor de autenticidad. Como tienen casi todas las plataformas de trading hoy en día. Te piden que te bajes de Google Authenticator y que vayas completando esos datos random. Bueno, o que al menos te mande un mail. No, en este caso solamente te lo pides si te conectás de una ubicación media rara. Hoy recién me acabo de conectar, estoy en un país distinto. Y ahí sí me pidió un mail. Tuve que buscar mi mail y buscar ese código para poder loguearme. Pero si estás en tu mismo país y demás, no te pides. Quizás se podría mejorar para evitar problemas de seguridad. Más que nada porque te deja retirar con criptomonedas. Así que es un punto a mejorar. Y punto número 7. El tema de que se habló bastante de este tema. Lo hablamos en el primer video que explicamos, Happy. Que es el famoso Fully Lending Program. ¿Qué es esto? Bueno, acá tenés un blog donde cualquier cosa que te pregunte sobre Happy lo podés escribir acá. Y te va a tirar un montón de información. Hay muchísimo para explorar. Pero vamos a hacer foco en esto. ¿Qué significa esto? Cuando vos te creás una cuenta, aceptás dentro de los términos y condiciones. Lo explicamos la primera vez que analizamos Happy. Ya estaba esto. Entonces, al quedarte la cuenta, aceptás este programa. ¿Qué significa? Que tus acciones se prestan. ¿Cómo se prestan? Bueno, Happy es un broker, una fintech. No gana dinero por cobrarte comisiones. Entonces, de alguna manera, tiene que tratar de buscar ganar dinero para ser sustentable en el tiempo y que no funda en un par de años. ¿Cómo lo hace? Bueno, esto no lo inventó Happy. Esto está regulado por la SEC. Y muchos brokers, aunque no lo sepan, también lo hacen. Por ejemplo, los Interactive Brokers tienen este sistema de prestado de acciones. Para explicarlo de manera simple, las acciones tuyas, mientras las tenés de largo plazo, las pueden llegar a prestar a otra persona que opere en corto. Es algo medio complejo, medio técnico, pero las personas que abren cortos, operan en la baja, necesitan que a alguien les presten sus acciones. Y por ese préstamo pagan un interés. Ese interés lo usa Happy como método para generar ingresos y poder bancar todas sus operaciones. Hay mucha gente que esto no le gusta, pero está bueno mencionarlo. Lo bueno es que agregaron acá que en cualquier momento solo un porcentaje mínimo, alrededor del 4% de los activos de Happy, se suelen prestar. O sea, que a pesar de que está este programa, la cantidad de acciones que presta Happy es muy baja. Esto vale la pena tenerlo en cuenta. Y vos por participar de este programa ganás el 5% de las ganancias que genera Happy por prestar tus acciones. Esto antes no estaba, así que lo mejoraron. Esas acciones, por más que estén prestadas, vos no tendrás, pero las podés vender en cualquier momento. Están libres de disponibilidad para que vos las vendas. Y hay que mencionar que cuando están prestadas esas acciones, no estás cubierto por el seguro ese famoso del SIPC de los 500.000 dólares. Entonces, si bien prestan un porcentaje muy bajo, hay que aclarar que el seguro no aplica cuando tus acciones están prestadas. Este a mucha gente no le gusta, pero siendo objetivos, si vos operás en cualquier otro exchange o broker, no hay una fucking regulación. O sea, no tenés ningún tipo de cobertura. Entonces, es un punto negativo, pero en realidad que comparado con otras alternativas que analizamos en el canal, sigue siendo muy buena. Al menos mi opinión. Comenten abajo qué les parece. Lo bueno es que también podés salir de este programa, si no te gusta, podés optar por salirte del programa enviando un mail al soporte. O directamente cerrando tu cuenta de Happy. Y como dijimos, recibís como cliente el 5% de los intereses que generan por prestar tus acciones. En caso de que te quieras dejar cuenta, abajo te dejo el link de registro. Vas a estar ayudando al canal. Te podés ganar hasta 500 dólares en criptomonedas, que te las depositan en tu cuenta. También podés escanear el QR. Y como siempre, analizamos este canal. Lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Para que cada uno tome su decisión. No hay una plataforma perfecta. En lo personal, yo creo que Happy tiene muchos puntos a favor. Pero también tiene algunos puntos negativos que hay que saberlos. Comenta abajo qué te parece. Si te parece una buena alternativa. Si preferís usar otra alternativa. Me gusta que hayan focalizado en Latinoamérica un mercado que siempre está olvidado. Y que la mayoría de las plataformas financieras no hacen foco en Latinoamérica. Porque lamentablemente hay poco dinero en comparación a otros mercados alrededor del mundo. Como Asia, Europa, Estados Unidos y demás. Espero que te haya servido. Compartilo, suscríbete, comenta cualquier duda. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.